El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó esta acusación contra el hombre de Europa del Este por orquestar un esquema fraudulento de transacciones vía e-mail que introdujo a las compañías estadounidenses para beneficiarse con millones de dólares. Este sujeto habría falsificado facturas, sellos y otro tipo de documentación de la empresa taiwanesa de productos electrónicos Wanta Computer, que en su lista de clientes estaban Facebook, Google y Apple. De acuerdo a la investigación de Fortune, el nombre de las empresas afectadas se había mantenido en reserva. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tan solo mencionaba que una de las víctimas era una compañía tecnológica mundial, especializada en servicios y productos de Internet, mientras que la segunda era una corporación que ofrece servicios de redes sociales. Facebook comentó al portal NET que había recuperado la mayor parte de sus fondos poco después de ocurrido este incidente, además cooperó con la policía en su investigación. Por su parte, un portavoz de Google, confirmó a Fortune que habían sido víctimas de esta estafa. Detectamos este fraude perpetrado contra nuestro equipo de gestión de ventas, alertando rápidamente a las autoridades. Hemos recuperado los fondos y nos complace que la situación haya sido resuelta.